En una época en la que la gente, me da la impresión, lee menos, el encontrarse con esto, Café de Otoño, sentir el olor a hojas, es creo muy gratificante. Me cuento con Mauricio Cruz, autor de Café de Otoño. Y bueno, antes que otra cosa, bienvenido a casa, bienvenido a nuestra ciudad. Y bien, pues, ¿qué es lo que en un momento dado, insisto, en una época tan difícil, tan complicada para la lectura, surge Café de Otoño? Pues sí, como lo comentas, desafortunadamente, tal vez esta cultura de la lectura ya no esté tan arraigada en las personas, incluso esta parte del papel, fue algo que platicaba en su momento con la editora, cuando hablábamos de la posibilidad de hacer un e-book, yo le dije, no, a mí me gusta sentir el papel también, la tinta. Creo que tiene que ver, o partimos, de la base del interés que tiene uno como artista, de escribir algo, de mostrarlo a las personas, esperar que a las personas les guste, por supuesto, sin mayor objetivo que ese, como lo mencionas, pues está cada día más en riesgo, ese sería básicamente el objetivo de ello. ¿Se vive? ¿Se puede vivir de la literatura? Pues no lo sé. Debe de saberlo, pues aquí está. No, lo que pasa es que es mi primer libro, de hecho yo soy abogado de profesión, soy juez en esta ciudad de Morelia, luego me he dedicado siempre al ejercicio del derecho, hasta ahora que me determiné a hacer realidad algo que siempre quise, que es precisamente escribir, y fue que platiqué con la editorial y llegamos a este proyecto. Hemos empezado con ventas, afortunadamente muy bien, con buena respuesta de la gente, pero reitero, no, no te puedo dar una respuesta así porque siempre he vivido de mi carrera como abogado, entonces, de hecho, bueno, no lo veo como una aspiración económica, sino como la culminación de un sueño. Y a partir de las experiencias personales, pues que los demás conozcan esa parte mía, ese sentir que expreso en el libro. Pero bueno, no sé, experiencias personales, algo que ver con la pareja, la mamá, la hija, que aparece aquí en el libro, o el periodista? Pues básicamente, yo comienzo a escribir a partir de la pérdida de mi hijo, como te repito, siempre tuve ese interés, escribí antes algunas otras novelas, pero fue esta situación que me llevó a la necesidad de hacer una catarsis, escribo la novela, de hecho, la primera parte es prácticamente autobiográfica, explico cómo fue ese proceso, qué pasa después de ese proceso, a partir de ahí he conocido personas que han atravesado por la misma situación, y me gustaría mostrar un poco de esa parte, las heridas que todos padecemos, también con parejas, por supuesto, con los padres, bueno, pues siempre nos influenciarán de alguna manera, como yo, como la gran mayoría de las personas seguramente, pues también las he padecido, ese tipo de heridas, también decepciones amorosas, por supuesto, y pues a final de cuentas, las personas tenemos la obligación y la necesidad de continuar, y eso es como que una parte esencial de lo que yo pretendo transmitir a partir de esta novela. Me brinca un abogado con sensibilidad, con estas características, porque la mayoría de los abogados que yo conozco son… Son insensibles. Sí, insensibles, cuadrados. Pues yo siempre quise ser escritor, pero las circunstancias temporales, sociales, sobre todo la determinación ajena, es decir, mi padre y mi abuelo me lo impidieron en su momento, y pues un poco más pragmáticos que yo, me dieron a escoger entre medicina y derecho, me decidí por el derecho, pero esa parte artística en mí, que es el escribir, siempre ha estado ahí, de hecho también he escrito poesía, muy joven concurse en cuentos infantiles, en segmentos periodísticos, incluso en La Voz de Michoacán, entonces siempre es algo que ha estado ahí, al menos yo no lo he percibido como… como que entre de manera… como que se confronte con mi profesión como abogado. Muy bien. Entonces, Café de Otoño, ¿qué intenta ofrecerle al lector? Intento ofrecer, en principio, pues una propuesta de una lectura que no es que sea novedosa, por supuesto, pero es a partir de cómo yo la retomo, son una serie de relatos que a final de cuentas confluyen en una sola historia, los personajes centrales, César, Diana, Iurixi, Alberto, convergen en un momento determinado, y cada uno de ellos trae a ese escenario historias personales, por supuesto, sus decepciones, las heridas que han vivido. En el caso particular de Alberto, yo lo defino como un hombre que transita entre la tierra y el infierno, literalmente, al menos desde su perspectiva, hay una influencia directa del diablo, que le lleva a realizar diversos actos a lo largo de la historia que él mismo va contando, que se van trayendo a colación a esa parte en la que ellos se encuentran, y que al final nos lleva a ese momento en que todos se ven inmiscuidos, inmiscuidos por esa influencia que siempre ha tenido Alberto, y con lo cual yo pongo sobre la mesa el papel de Dios en la vida de los hombres, si realmente ejercemos el libre albedrío o somos parte de un juego entre esa divinidad y el diablo. Me quedo pensando cuando habla de una atracción o una decisión donde participa el diablo. Sí, o sea, es un personaje de la historia, y que se materializan muchos de los actos que describo a través precisamente de Alberto, o sea, él dice que es el diablo el que ejerce esa influencia sobre él, y por eso viene esa parte teológica que yo digo, ¿quién es realmente Dios? Y esto lo hago a raíz precisamente de mi propia experiencia personal, seguramente quienes son padres pueden imaginarse o haber atravesado por un episodio de esta naturaleza y renegar de Dios. La impotencia de no poder defender a tu hijo de la muerte, te lleva a cuestionar si efectivamente esa divinidad existe, si esa divinidad tiene la característica que nos han enseñado de bondad. No podríamos entender cómo podemos ser víctimas de algo tan grave cuando se supone que hay un Dios que nos cuida. Entonces, precisamente esas son las interrogantes que yo establezco en la novela. Muy bien, no, es que en realidad suena muy, muy, muy interesante, desde que leí la sinopsis me atrajo, y pues, ¿está de venta en todas las librerías o hay algún lugar específico? Pues, hasta el momento hemos estado haciendo la venta por internet en mi página, que es Mauricio Cruz Navarrete Escritor, en la página de Editorial Elementum. Hicimos una preventa que tuvo una muy buena respuesta, lo que le agradezco a quienes lo adquirieron. Mañana tenemos la presentación oficial, que haremos por Facebook Live, será aquí en Morelia, y a partir de mañana, según la información que me ha dado la editorial, pues, daremos a conocer ya los puntos de venta, las librerías en donde estará a disposición del público, en Morelia, en Ciudad de México, Pachuca, Querétaro y Puebla, entiendo al principio, y si más adelante, bueno, pues, tratar de ir expandiendo el mercado. Pero, a ver, entonces, Mauricio Cruz, ¿cuál es la página? Mauricio Cruz Navarrete Escritor. Mauricio Cruz Navarrete Escritor.com.mx o… ¿Cuál es de Facebook? Mauricio Cruz Cruz, en Facebook, perdón, sí. De Facebook, también me pueden encontrar como Mauricio Cruz Navarrete en Instagram o en Twitter, y pues, la página de Elementum, que también es Editorial Elementum, en Facebook y en Instagram. Muy bien, bueno, pues, obviamente decirle a nuestro público que nos escucha o que nos ve, suena esto interesante, y pues, yo le agradezco mucho, no sé si usted quiera agregar algo más. Pues que comparto con los demás como cualquier forma artística de expresión, ¿no? Y ojalá que a la gente que lo lea sea de su agrado. Una última cosa, ¿por qué Café de Otoño? Precisamente porque en el otoño perdí a mi hijo, y café tiene una referencia peculiar en cuanto al café como tal, que es algo que en toda mi familia siempre hemos como… tenemos como costumbre siempre estar tomando café, ¿no? Quise ahí nada más jugar con esa parte de las experiencias familiares, personales, y la pérdida que finalmente fue lo que me llevó a escribir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!